1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Mamá, mamá, dale que empiece la dimensión, mamá Pero che, pensé que iba a haber más gente Bueno, no importa la cantidad, porque acá nadie vino microescolar Ni por el vino, ni están regalando choripanes Eh, disculpe señor, pero ¿por qué carcelorazo? No me iba a cortar otra vez la luz en el barrio Que tengo que subir 13 pisos por escalera Pero no, nene, los que estamos acá Queremos que la cretina vaya a juicio, queremos justicia Ah, sí, sí ¡La bóveda! Lo vi, entende, ustedes son los defensores del cambio Exacto, y cada vez somos más, ¿eh? ¡Con el talazo no va, eh! Son como los alvejos, me parece ¿Me estás tomando el pelo, nene? Anda, anda, mirá, seguí tu ruta ¡Aquí, nene! ¡Por fin poniéndote del lado del pueblo! ¡Pero foda! ¿Qué haces acá? ¿Pero cómo qué hago acá? Escuché, mirá, el ruido está dentro de esta caserona y me viene, me viene así Es increíble lo que quiere hacer el gato ¡Otra vez contra los jubilaros! Quiere quitar el derecho a jubilarse para los que no tienen, los que nunca pudieron aportar, sentíme Pero no, foda, acá Estamos los que bancamos este gobierno y queremos el juicio a la Cristina ¡Aaah, que lo tiró! ¡Mirá en la que me metí! Ya me parecía raro la gente tan bien vestida para una protesta Y mirá, 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 mirá las caserolas ¡Túas nevitas! ¿Y hasta qué traje yo? ¡Mirá lo que es! Mirá, mirá, mirá Escuchá, escuchá Un desastre, mirá cómo suena Sí, sí Y sería mejor que te vayas silbando bajito, ¿eh? Porque en cualquier momento salta la ficha, ¿viste? Y yo ya no estoy para hacerte de guardaespaldas ¡Oh, tienes razón! ¡Tienes razón! Mirá cómo me... Ya me están mirando más No, no, no Mirá qué se ha dado, señora Mirá, mirá, mirá Me siguen a pegar con esas sesen y me arruinan Sí, sí, mejor vení, vení y cantá conmigo, ¿eh? Mauricio Macri, sos un gran trabajador Mauricio Macri, sos un gran trabajador ¡Oh, Matilde, esa! ¡Esa no te la crees ni vos! Atención A partir de este momento Tu humor puede cambiar Ingresaste En otra dimensión En la dimensión bipolar ¡No te la crees ni vosotros! ¡En la dimensión bipolar ¡Gracias! 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 Sí, he perdido varias He perdido varias El secundario también he llevado Usted tiene un problema con la pérdida de cosas, ¿verdad? Sí, sobre todo Se las chorean, ¿puede ser? A veces sí Sobre todo los encendedores Los encendedores sí, son fáciles de chorear Es un problema recurrente Sí, sobre todo para la gente que fuma Exactamente, como tantas personas Puede ser Ani Hall, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? ¿Usted le ha robado una vez un encendedor al Choc de Rock? No, no, yo no Mirá, ahí te lo estaba diciendo él No, no ¿Tenés pinta de chorizo? No, pero no de... No de encendedores, capaz Ahí va, ahí va, me gusta Me gusta que tengo varios y robe bancos Yo he robado igual varios Pero sin darse cuenta Pero los quiero devolver Algunos te lo aceptan, algunos no Algunos sin gas, ¿no? No, 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 siempre al otro fin de semana Bueno, si la gente quiere devolver algún encendedor al Choc de Rock ¿Cómo puede hacer Ani Hall? Y nos puede llamar por teléfono y avisarnos Que le decimos dónde va a estar el Choc de Rock 6, 6, 10, 95 ¿Cómo me gusta que estemos con el trabalenguas, no? Sí, o también nos pueden buscar en las redes sociales Como La Dimensión Bipolar, Twitter, Facebook e Instagram Bien, bien, un programón que tenemos para el día de la fecha Nos vamos a saludar a Francisco Aña Matías del otro lado La Gallardeta La Gallardeta, no, la Gallardeta 4 a 1, se quiere Mateico Está durulloso, bueno A Emi Silva Emi Silva, me acordé Sí, sí, claro que me acordé Al señor Juglar, también Que su niña naciera abril Bien de Aries No lo deja dormir A los chicos de San Blas Que estuve relleno con ellos ahí ¿Cómo están? Claro, bueno Y a Vicky de Vaun A Andy del DF A Oscar Yandes de Colombia A Kelly Pili de Cangas en España Que la hicieron a Jané de Ayes Y a Andrés en Edimburgo A H y Tiza Que mañana tenemos un partidazo 9 menos 20 A Sofí de Santiago de Chile Y a Limas Creo que no ¿Ya estamos? ¿A quién? Sí, ya lo dije A Vicky de Vaun Lo dije primero Pero no me escuchaste Emi Qué mal que estás Yo quiero recordarles Que un 18 de mayo de 1980 No, un día como hoy Muere Jan Curtis Que fue un cantautor Líder y compositor Del grupo de Joy Division Tipo que nació en Gran Bretaña Sí Que tuvo ataques de epilepsia Y eso lo Sí, lo mostraba en sus shows No le pudieron hacer Llevar una carrera muy exitosa Porque también sufrió Una depresión Grande Muy grande Sí, sí, sí Y bueno Tan grande que se decidió Lo llevó al suicidio Exacto Se decidió colgarse En la cocina de su apartamento Escuchando el disco de Idiot De Iggy Pop Nosotros vamos a ir Escuchando Un tema De Joy Division El cual Nace en su lápida Llamado Love Will Tear Us Apart El amor nos va a separar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Elegí. Gracias. 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 Noticias. Gracias. 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 . . Gracias. 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 Un hombre intentó entrar armado a la Rosata. Francisco Ariel Muniz quería ingresar a Balcarce 50 para tener una reunión con Macri, pero fue detenido por querer hacerlo con un arma. El detenido es militante de Cambiemos. Antes de ingresar a la comisaría aseguró, no sé por qué tanto escándalo. Soy de Cambiemos, conozco a esta gente y bueno, como tenía una reunión con Mau y la banda, tenía miedo de irme ahí sin los pantalones y la zapatilla. Germán Garabano, tras la resolución de la corte. Parece que no quiere que se realice el juicio a Cristina. Para el ministro de Justicia, la inesperada acordada del máximo tribunal tiene un gran condimento político. Garabano continuó. Al final, no sé para qué mierda soy el uno de justicia. Acomodamos a los jueces que están de nuestro lado, limpiamos a los opositores y todo. ¿Para qué? Cuando necesitamos la foto de Cristina entrando a tribunales, no te dan una mano. Se olvidan que estamos en año de elecciones y estamos al horno. ¡Hot Sale 2019! Arroz, carne y polenta entre los productos en oferta. Si bien están incluidos artículos electrodomésticos y viajes, este año también ingresan a las ofertas alimentos de primera necesidad. Desde la cámara de supermercados aseguraron. Ah, no, no, estamos pensando que era una gran idea de poner en oferta alimento. Pero después nos dimos cuenta que salíamos perdiendo, siempre éramos nosotros, ¿no? Aunque bueno, con el pacto del caballero creo que quedamos a mano. La CGT pide al Vaticano la beatificación de Eva Perón. La centralice una campaña para que se dé inicie el proceso de canonización. Podría llevar años. Desde la CGT mandaron un fuerte ultimátum para que Evita sea beatificada. Si el Vaticano no acepta nuestra petición, estamos decididos a hacerles un paro el 25 de diciembre y de ser necesario. Seguiremos con los paros en Reyes, Domingo de Ramo, Pascua y cualquier feriado católico hasta lograr nuestro cometido. Los adolescentes que tengan entre 13 y 17 años, Ave María, podrán abrir una caja de ahorro sin necesidad de ir al banco con un mayor ni a la iglesia. Lo autorizó el Banco Central. La cuenta no tendrá costos y se podrá constituir plazos fijos. A fines al gobierno se mostraron muy conforme con esta nueva medida financiera y explicaron el porqué. Es un gran paso. Si con 13 años el sistema los considera aptos para los movimientos bancarios, falta muy poco para que sea jugado como unos delincuentes y asesinos cuando roban y matan a ciudadanos ilustres como nosotros. Rikki Sarkani, Edenor lo denunció por colgarse de la luz y el empresario respondió con todo. Al igual que ocurrió con Maru, tengo un montón de hijos botán. Unos meses atrás la cuenta oficial de Twitter de la empresa de luz escrachó ahora un local de diseñador de calzada. Rikki se defendió y disparó. Me parecen sumamente maliciosos y falaces los juicios de valor sobre la empresa. Nosotros no tenemos nada que ver al respecto. Jamás robaría energía eléctrica. Se nos cortó la luz, llamamos un electricista y bueno, le alcanzamos algunas zapatillas. Este fue el flash informativo de la dimensión bipolar, siempre con la verdad a medias. El Tony te recuerda que en el gobierno kirchnerista se encontraron más de 10 funcionarios corruptos. Creo que hubo hechos de corrupción y funcionarios que cometieron hechos de corrupción. Esto es innegable. Uno que se guardó las pecetas fue Ricardo Jaime, siendo secretario de transporte. No mantuvo en buenas condiciones los trenes provocando la muerte de 51 personas en la tragedia del once. Condenar a Ricardo Raúl Jaime a la pena de 5 años de prisión por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en prejuicio de la administración pública. ¿Y cómo olvidar los famosos bolsos de José López? Y no precisamente por su marca, sino por su precisión pa' volar la pasta de convento en convento. Es que ese dinero no es mío. Era de personas vinculadas a las políticas, de las cuales no puedo hablar. Esto pasó y el Tony te lo recuerda. Creo que hubo hechos de corrupción. A comerla. Suspende el delivery, que si lo haces vos, es mucho mejor. Vamos a comer la papa. Ya llega el chef del rojo. Continuamos en la dimensión imperial, casi llegando al final, pero sin antes adentrarnos a nuestra columna culinaria. ¿No? Cheddar Rock. Así es, gastronómica también podríamos decir. Ahí está, me gusta. Gastronómica porque tiene mucho que ver con los gases. Y la culinaria. Y la culinaria. ¿Y la culinaria? ¿Usted culinera con gases? A veces sí. ¿A veces culinera con gases? Incluso cada rato culinera. ¿Usted ni jod? No, yo jamás. ¿Nunco? No, no, por dios. Bueno, por satán. ¡Nunco brócoli! ¡Mentira, re que mentira! ¡Nunco brócoli! ¡Siempre sale una desgraciada ahí! ¡Re que mentira! Bueno, ¿qué nos ha traído en esta nueva entrega? Bueno, la idea es hablar de las salsas. ¿De las salsas en general? De las salsas en general. Y con las salsas se pueden hacer como esas, no sé... Diferentes tipos de salsa. Pero base, con una salsa base se pueden hacer varias. Exacto. Digamos, las salsas son composiciones más o menos líquidas que sirven para acompañar o terminar diferentes platos. La idea de una salsa es que acompañe, que no invada el sabor del plato. Que no lo cambie tampoco. Exactamente. Bien. Que no cambie el sabor del plato, que no lo invada, que no sea muy fuerte, pero sí que armonice. Eso le iba a preguntar. ¿Cuál es la intención de la salsa en el plato? Es un acompañamiento más, digamos. Ah, es como ayudar, ¿no? Exactamente, sí. Porque en algunos momentos se usaban más espesas, digamos, y más pesadas. Hoy por hoy se suelen usar mucho más líquidas, más corredizas, que corran en el plato. Que corran en el plato quiere decir que sea ligera, si bien tiene que tener un cierto cuerpo. Claro. Que no tenga tanta cantidad en el plato de salsa, puede ser. Exacto, que no sea una sopa. Es bien. ¿Sí? Que tenga salsa, pero que... Astilla. No astilla tampoco, pero sí que sea armonioso. Claro. ¿Sí? Chiquitín. Exactamente. Ahí, ni mucho ni poco. Hablando de las salsas, tenemos diferentes tipos. Por ejemplo. Digamos, primero, la familia de la salsa, la salsa nace de un líquido más un agente espesante. Bien. ¿Sí? Eso te da una salsa madre. ¿Sí? Hay seis o siete salsas madres de las cuales van a derivar muchas otras. ¿Sí? Salsa madre más sabor adicional, adicional después, ¿sí? Nos da una salsa derivada. Claro. Por eso decimos que tenemos salsas madres de las cuales derivan otras. Otras. Perfecto. Ustedes se preguntarán cuáles son las salsas madres, por ejemplo. Claro, a ver, tiene un par. Bueno, tenemos salsas madres calientes y salsas madres frías. ¿Qué le interesa a usted, Nijo? A ver, las calientes. Las calientes. Por ejemplo, tenemos leche más un roux. Un roux es una mezcla de harina y manteca. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Es con lo que uno hace la salsa blanca. Eso te va a decir. La salsa blanca es la bechamel. Bechamel. Sí. También conocida como bechamel es una de las salsas madres. ¿Sí? Es roux claro en este caso porque uno mezcla la manteca y la harina hasta que toma un color doradito. Claro. Y le agrega leche. Entonces es leche. Más el agente espesante que es la manteca con la harina da por resultado una salsa madre que es la bechamel o la salsa blanca. Y si después le agregas otro condimento. Ya pasa a ser una salsa derivada. Es una salsa derivada. Exactamente. ¿Estamos? Bien. Bien. Entonces tenemos un fondo claro. Por ejemplo un fondo claro es un caldo. Para el que no sabe de un fondo en cocina son caldos los fondos. Tenemos claros y oscuros. ¿En qué cambia? Los claros, vos metes los huesos, las verduras, todo lo que vayas a meter, no los doras en manteca o en aceite. Sí. No los fritas. No los fritas hasta que toma el color. Un fondo oscuro vos necesitás fundir o fritar los huesos con la cebolla, con lo que le vayas a poner, hasta que tome cierto color, cierta coloración y ahí le vas a agregar agua. Por lo cual te va a quedar más oscuro el fondo, eso hace un fondo claro a un fondo oscuro. Bien. Con caldito. El oscuro es con caldito, digamos. No es con caldito. Bueno, es una forma de decir para la gente que no cocina tanto. Todos son caldos. Todos son caldos. Ah, todos son caldos. Todos son caldos. ¿Es una salsa de tomate? Sí. ¿Es como una salsa madre? Digamos, una fileta o una cosa así. ¿De qué? Hay una salsa de tomate que es madre, de la cual surgen todas las demás. ¡Cara! ¡Cara! ¿Está bien? Por ejemplo, tenemos fondo claro más rú, rubio. El rú ya acabo de explicar lo que es. Manteca más harina. O sea, el mismo que usas para... Toma la salsa blanca. Para la salsa blanca un poquito más, si querés doradito, te da una veluté. ¿Qué es veluté? Es una de las salsas madres. Veluté, que es un fondo claro. Ya expliqué cómo se hace el fondo claro. Sí, sí, sí. Metés los huesos con las verduras, todo, con agua lo llevas a hervor. Eso es un fondo claro. Claro. Puede ser de ave, de res o de pescado, según los huesos que vos utilices. Sí. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Eso es una veluté. Me molesta que no hayas hecho vegetariano. No, porque vegetariano... Usás pelo corto muy gorrero y no incluís a vegetariano. No, no, no. Vegetariano es caldo corto. Ok. Claro. Sí, cuando uno lleva huesos es un caldo corto o es un fondo... El fondo de verduras. Claro. ¿Está bien? Bien joven. Puede ser. Tanto de carne, de pollo y de pescado, ya lo habíamos hecho. Y eso te va a dar, cuando tenés un caldo oscuro más un rú oscuro, o sea la manteca y la harina cocinada hasta que toman color. Sí. Importante, marroncito. Eso te va a dar una española o una demi-glace. 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 Que es una salsa que se usa muchísimo. Sí, la he escuchado mucho. Después tenés tomate, más fondo, o sea el tomate más caldo, más rú, que es opcional. Vos le podés poner o no. Sí, sí, sí. Manteca y harina. Eso te da la pomodoro o la salsa de tomate, que también es una de las salsas. La fileto. No. La fileto es otra cosa. Es otra cosa. La pomodoro es distinto. No, no, no. Es otra cosa. Está bien. La otra que tenés es una holandesa, que es manteca más yemas. ¿Yema de huevo? Yema de huevo. Y ahí sacás o la holandesa, que tiene una temperatura de 70 grados, porque después se coagula la yema y ya se te corta la salsa. No es lo mismo. Mati pone cara como diciendo a nuestro parado, diciendo, yo la rehago y no, las pelotas, 70 grados. No, bueno. Y después tenés manteca blanca, que es una reducción de vino blanco más manteca. Qué barro. Eso es también manteca blanca. ¿Cómo es? Repetilo. Manteca blanca. Reducción de vino blanco. O sea, agarrás vino blanco, lo pones en una olla, lo reducís hasta que queda bien espeso y le tirás manteca. Eso es una manteca blanca. ¿Y con qué le recomienda el Chef de Rock esta de manteca? Que puede ser con un pollito, por ejemplo, vuelta y vuelta, un dedito de ajo le podés poner. Bien. Después tenés salsas madres frías. Ahí está la crema, porque me faltaba. Eso viene después. Ah, bueno. Hay ganas. Tenemos salsas madres frías, hay dos. Una es mayonesa. Pati mayonesa. Pati mayonesa. Y la otra es vinagreta. ¿Mayonesa? Vamos a comer. La mayonesa. El agente líquido sería el aceite. Claro. ¿Y el sólido? Sí. El agente espesante son las yemas. Hueve. Aceite más yemas, lo batís, un poquito de jugo de limón, tenés mayonesa, es una salsa madre. Bate que bate. Sí. La otra es vinagre y aceite, es una vinagreta. Me gusta igual vinagreta. ¿Está bien? La gente no sabe cómo es la vinagreta. Bueno, vamos, entonces, a las derivadas. A ver. Sí, desde acá vamos a sacar otras salsas. ¿Qué quilombo veo acá? Por ejemplo, desde la salsa blanca o la bechamel, podemos hacer la crema, la mornai, la mornai para gratinar, la cheddar, la mostaza, la soubise y la soubise de tomate. Sí. ¿Sí? O sea que ahí ya tenemos... ¿La soubise de tomate? Sí. Ahí ya tenemos ocho salsas que salen desde una salsa madre. Claro. ¿Y con qué diferencia acá? ¿Un ingrediente? ¿Dos? Según, por ejemplo, la crema es bechamel, bechamel más crema es salsa crema. Bien. La mornai es bechamel más groucher rallado. Es como el abogado de Maradona. No, ese es otro, morla. Bueno, qué parecido. Este es mornai. Casi, de noche. Es bechamel más groucher. Qué rico. Sí. Pero, tenés la mornai para gratinar, que para mí es mejor, que es bechamel más crema, más yema. Qué guilombo eso. Más groucher. Claro. Ah, más. Sí, sigue tirando. Sí, porque lo que va gratinadito... O sea, el groucher ya lo tiene porque tiene que ser mornai. ¿A usted, Anijod, cómo le gustan las salsas? ¿Rojas? Rojas, rojas. ¿Bechamel más blanquilla? ¿No? Rojas. Bueno, a ver una roja. Una roja para... O dos. Desde la roja podemos sacar. Por ejemplo. Desde la de pomodoro, tenemos portuguesa, fileto y creol. Bueno, vamos por la fileta primero, que fue por la que primero preguntó Ani. Bueno, entonces tenemos la salsa madre, que es la salsa de tomate, que ya habíamos dicho que era tomate más el caldo más el roux. Sí. Opcional. Sí. Más. Aceite, cebolla brumunua, pimienta verde, un diente de ajo, champiñones fileteados y pimienta de cayena. De cayena. No, ese es la fileta que suelo hacer en casa. Claro, los champiñones. Es la fileta que se suele consumir aquí en los restaurantes. Amigo, pero para... Yo te corto una cebollita y le pongo una lata de tomate y para mí era fileta. Gol. Gol en el campo. No, yo te ganco. Un ajo, yo te ganco. Es que esto es sacado de la cocina francesa. Claro. No pasa a seguir. Digamos, acá si vamos a un restaurant, un fileto es un tomate limpio. Claro, es como el suspendido en el handball. Es izquierda, derecha, izquierda, salto y tiro. Sí, acá el fileto tiene demasiado sabor, no tiene demasiadas cosas porque se filtra. Claro. Ah, uno filtra la salsa. Nunca la filtré. En el caso del fileto... Perdón, eh, por la ignorancia, pero nunca la filtré, siempre fue con ingredientes. Yo en los lugares donde la duré, el fileto se lleva cebolla, lleva apio, lleva un montón de cosas. Pero... Después la salsa se cuela y a vos lo que te dan es el jugo de tomate nada más. Discúlpame la ignorancia. Con el sabor, por eso cuando lo ves es algo rojo. Con el sabor de todo, porque el sabor ya lo tiene. Discúlpame la ignorancia, uno lo cuela con un colador... Con un colador chino. Con un filtro de, ponele, de café que es bien finito. Ponele, no, no, con un colador chino se cuela tranquilamente. ¿Cuál es el colador chino? Es uno que tiene forma cónica y tiene agujeritos por todos lados. ¿Bien finitos? ¿Tipo alame de fiambrero? No, no, no hace falta que sea tan finito, pero puede ser finito. ¿Es como el rallador de queso? ¿Los agujeritos? Sí, ponele, un poquito más chiquitos. Pero sí, es como el colador común, pero en forma cónica. Eso es un colador chino. ¿Sí? Con el colador chino entonces se filtra y se hace la salsa fileto. De la velute, que es la que hablábamos, que es el caldo más un roux, podemos sacar un montón de salsas. Entre ellas, salsas madres secundarias, como la alemana, la suprema y la vino blanco. De cada una de estas salsas salen dos o tres salsas más. Ah, es un... Es como un árbol genealógico de salsas. Exacto, pero yo quiero saber el Cheddar Rock. Sí. En la dimensión de mi palabra, por ejemplo, la tribu 88.7, en vivo, para todo el universo. ¿Cuál recomienda, si uno tiene pocas cosas en la casa, por ejemplo, una cebolla? Es como fantástico. Hay algunas que son muy conocidas, por ejemplo, la Aurora. A ver, ¿cómo es Aurora? Vos vas a cualquier restaurante y tienen salsa Aurora. ¿Cómo es? Nunca te la he olvidado. La Aurora es una alemana, la alemana es la velute, que es la de salsa del caldo más un roux, ¿sí? Blanco y roja, digamos. Jugo de limón, yemas y crema. ¿Jugo de limón? Un chorrito de jugo de limón, yemas y crema, lo cual le da cierta acidez, pero la salsa es más bien blanca. Ajá. Es una salsa clarita. La Aurora es esta salsa alemana, que es lo que estamos hablando, más un poquito de puré de tomate. ¿Qué es la salsa rosa? La rosa, es decir, la rosa, la mixta. Exactamente. La mixta. ¿Sí? Tenemos la suprema, que es la velute de ave, hecha con hueso de pollo, más crema, más manteca, y un poquito de jugo de limón. Y una, ahora, tíreme una, esta, a ver, esta, a ver, mira acá. A ver, sí. Champa. Champiñón. 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 Esta sale derivada de la española, que es un fondo oscuro más un rojo oscuro, te da una demi-glace. Bien. ¿Sí? Luego le ponemos champiñones fileteados, eyalote en brunoise, manteca, vino blanco, extracto de tomate y perejil picado. Bueno, esa es la italiana, pero no importa. Esa es la italiana. Bueno, la de champiñones es la misma salsa de emiglas que hablamos, más champiñones, eyalote, manteca, jerez y jugo de limón. Y la última, antes de irnos, la picante, ¿por qué había una picante acá? La picante no pica. Ah, una engaña pichanga. No pica como nosotros pensamos. ¿Y cómo es entonces? Tiene la salsa de emiglas, que es fondo oscuro, más rojo oscuro, te da la salsa de emiglas. Eyalote, vinagre de vino, vino blanco, alcaparra, picles cortados en brunoise, perejil picado y estragón. O sea, es más vinagre tan, ¿no? Sí, es una salsa media rara, y una con frutas también. La leonesa es muy conocida. Está nerviosa, ni se mueve. Que la de emiglas, más cebollas, más manteca, más un vinagre de vino blanco. Bien, más que Matías se quiere ir, jajaja, y se quiere ir a la mierda. Nah, mentira. Chef the Rock. Muy buenas estas. Tenemos más. Hay para seguir cuando... Hay para seguir mucho porque... Ah, mirá, hay con mayonesa. La mayonesa es una salsa madre, y de ahí derivan 4 o 5. Hay una holandesa, hay una... La vernesa. La vernesa. Hay una piamontesa, hay una húngara, hay... ¿Qué más? Hay una diabla. Hay salsa para todos los gustos. Hay una madura, hay una portuguesa, hay una mina con... Y tenemos las que derivan de la vinagreta. Que quizás en la próxima emisión... En algún momento vamos a ampliar. Me gustaría que vuelva. Eh... Varias salsas más. Sí, varias... Con mucha salsa. Y bailamos un poquito, ¿no? Ya que hablamos de salsa. Nosotros, lamentablemente, nos vamos a tener que ir despidiendo. Oye, tu cuerpo pide salsa. Decía una cantante mexicana. Ah, y nosotros nos vamos a seguir despidiendo hasta la semana que viene. Eh... Sin atladecir que escuchen La Dimensión Polar en todos nuestros canales de internet. En YouTube, por eso. Chau. Nos vemos. ¡Se acabó! ¡Vete al demonio, clavapel!